Música Jale ese huevola, cura no viene cortada Las viejas me gustan tomadas, te pasan las nueve, sale de bola Tenis nuevos con lo que venemos, cuernos grandes y no somos renos Andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale de bola Voy tras la feria sin juego, quiero diamante en los dedos Moviendo gas y no es pedo, si no me paga no llego Niña en carriola y también una onza, soy bien sinvergüenza por peso en la bolsa Hasta mi vieja trae peso en la bolsa, a ti te pongo por peso en la bolsa Tú ya sabes por lo que llegamos, vamos duros por los verdes vamos Armas grandes con lo que llegamos, las pistolas parecen enanos Como NASA cuando es pegamba, en las naves parecen marcianos Tenis, guchos, posos, no italianos, bendiciones son del Vaticano Jale ese huevola, cura no viene cortada Las viejas me gustan tomadas, te pasan las nueve, sale de bola Tenis nuevos con lo que venemos, cuernos grandes y no somos renos Andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale de bola Porque sabes de andar consumiendo, no comemos por andar vendiendo No comemos por andar en viento, no hablas feria con razón no entiendo Una modelo yo ando consumiendo, una modelo llega aquí a su tiempo Ella mueve y siempre llega el tiempo, embolsando sus labios lamiendo ¿Qué te pasa? Ya andas conociendo Somos trappers, también rappers, cierto Si nos cruzas no hay escape, cierto El fierro parece escape, cierto Acelerado todo máquina Molly, la regla, la estamina Oro en la cueva y estamina Cuando me hartá digo camina Mente en alto como un águila Pluma vuela como un águila Planto lo verde, no es ávila Corto y me sale la saliva Jale, se mueve, vola Te callan las calles, prenden de bola Tu vieja me mira inicial enontada Me busca la placa, pues diga no está Jale, se mueve, vola Urano viene cortada Las viejas me gustan, tomaste, pasa las nueve, sale de bola Tenis nuevos, con lo que venemos Cuernos grandes y no somos renos Andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale de bola No, 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 no